¡Muten! 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 Han empezado a lanzar piedras, ya la policía está avanzando. Y ha lanzado la primera bomba lacrimógena para estar alejando a las personas. La policía avanza, está avanzando por el puente Añazhuayco. ¡Muten! 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 ...que han tenido que lanzar bombas lacunógenas en este preciso momento para poder alcanzarlos unos metros y mantener las que se han lanzado. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!